hola chicas cómo están bienvenidas buenos días buenas noches buenas tardes no sé a qué horas me estén viendo pero les doy la más cordial bienvenida y si esta es tu primera vez aquí pasando por aquí por este canal y te gustan los vídeos de decoración organización compras limpieza y demás pues te invitamos a que te suscribas ahí abajo que le des clic a la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos y hoy como pues ya se dieron cuenta por el título del vídeo el vídeo se trata de mi despensario chicas hoy ya no aguantaba las ganas la verdad de traerles este vídeo creo que se los voy a traer mucho antes de la lavandería la lavandería también ya está lista ya les puedo traer el vídeo mi esposo ya me transformó mi lavandería también como les dije antes no es la gran gran cosa pero el cambio se nota y quise traerles hoy el vídeo de mi pantry porque yo dije a las muchachas les tiene que interesar este tipo de vídeos porque algunas de ustedes estoy segura que alguna a por lo menos una a lo mejor está en la situación que yo estaba de que no tenía no tenía espacio donde acomodar su comida o no tenía gabinetes muchas veces los espacios en las cocinas son pequeños pero siempre hay una manera siempre podemos buscar la manera de trabajar con algo y con lo que tenemos en este caso a mí se me olvidó tomar el foto antes o vídeo antes de que mi esposo empezar a trabajar en este espacio él la verdad que yo no sé si miró mi último vídeo o qué fue pero me dijo que se iba a poner hacerlo y yo dije aleluya cuando él me dijo que lo iba a hacer yo dije wow tengo que aprovechar este momento porque la verdad que la razón que a veces no lo hace es porque le falta el tiempo por falta de tiempo pero prácticamente él es mi handyman como le dicen en méxico un mil usos pero profesional porque la verdad que los trabajos que me ha hecho aquí en casa todos han quedado muy bien por lo menos para mí o me mucho mejor de cómo estaban y este pantry pues no fue la excepción así que quiero darle un shout out a mi esposo porque él es el que me ha hecho todos esos trabajos y como les comenté íbamos a estamos en pues en el proyecto de hacer algunos cambios aquí en la cocina el próximo proyecto era no sé si se recuerdan que se los comenté pero el backsplash de la cocina y este y pues nada me acaba de decir que me lo va a arreglar pronto más pronto de lo que yo pensaba porque nos pusimos a ver los números chicas es una de las cosas que yo les recomiendo sentarse y ver cuáles son las opciones que hay porque no necesitamos gastar muchísimo dinero para remodelar nuestra cocina de verdad nos pusimos a ver los números cuáles eran las opciones y la verdad que al final se me ocurrió algo diferente no quiero backsplash en la pared quiero algo diferente ya lo encontré ya sé lo que vamos a poner no va a estar tampoco caro va a estar súper económico yo creo que les va a gustar chicas este pero no backsplash no va a ser backsplash esta vez va a ser algo diferente ya se los voy a estar mostrando no se vayan a perder esos vídeos porque les voy a traer todos los detallitos de aquí de la cocina como vamos remodelando pedacito por pedacito para que por si les interesa y ustedes también quieren hacerlo les digo un como dice un sneak pic ya les dije lo que va a pasar no saben a perder estos vídeos pero hoy el vídeo era de la del pantry de la despensa el despensario y finalmente me lo terminó lo hizo súper rápido chicas este es un trabajo que se puede hacer súper rápido así que en un rato que su esposo tenga un tiempecito lo puede hacer como les dije se me olvidó grabar antes de que empezara pero aquí en esta parte de la cocina había un espacio cuando llegamos solamente había dos cabinetes en la parte de arriba y se comprende que aquí abajo es donde ellos tenían el refrigerador abajo de estos dos cabinetes pero nuestro refrigerador no quedaba ahí porque como puedan darse cuenta mi refrigerador era un poco grande era más grande de tamaño que tenía ahí destinado para ir en ese espacio entonces lo movimos del otro lado lo tenemos en este lado comprenderlo y este ese espacio estaba vacío por ocho años estuve este espacio vacío ahí y siempre pensamos que era bueno hacer ahí el despensario o hacer el pantry mi esposo siempre que va a home depot a low siempre trata de buscar la madera que que sea buena pero que sea barata también entonces muchas veces ellos tienen madera en especial o en clearance como le llaman y es ahí donde él siempre va y aprovecha y fue esta vez lo que pasó una vez más este trabajo la madera la verdad que no sé exactamente la cantidad de dinero que gastó pero no fue mucho él me dijo no gasté casi nada en este pantry entonces ahí abajo en la cajita de información les voy a dejar la cantidad porque realmente no me acuerdo cuánto me dijo el que era no recuerdo en este momento que estoy grabando cuánto fue pero la verdad que no fue mucho y como les dije no es la gran cosa no es el gran gran pantry pero yo estoy feliz estoy contenta porque después de no tener un espacio donde guardar mi comida ya voy a tener ahora lo que me voy a dar a la tarea es de encontrar los organizadores no se vayan a perder este va a ser un vídeo separado chicas les voy enseñando aquí este con algunas fotos les estoy enseñando aquí porque no grabé todo solamente fue un proyecto súper pequeño súper pequeño la verdad que no fue nada grande por eso es que no grabé tanto vídeo paso a paso pero solamente yo creo que la persona que se los vaya a hacer pues la verdad que puede tomarse solamente la idea de hacerlo son simplemente tablas lo único que se utiliza la verdad simplemente madera ustedes pueden utilizar la madera que ustedes gusten hay madera súper barata de verdad hay en precios baratos medianos y ya precios altos ya madera súper súper buena pero realmente no es necesario gastar tanto tanto dinero en madera buenísima para un simple pantry o un dispensario súper sencillo de verdad que funciona muy bien yo creo que mi esposo trató de elegir la que estaba por la mitad en precio pero dice que fue que la encontró en el área de la barata donde está todo lo de lo que está en especial les grabé en pedacito la la lo que él estuvo haciendo este armó primero la parte de al lado después formó la otra parte del otro lado y él lo que trató fue buscarle la forma a la parte que ya teníamos en la parte de arriba entonces él trató de hacerlo de esa manera como que trató de añadirle la madera la añadió como pueden ver la quería que quedaran a la medida y exactamente en la misma línea que estaba el gabinete de arriba en los gabinetes de arriba de arriba obviamente tenían dos puertas como pueden ver como pueden darse cuenta tenían ya dos puertas que por cierto no combinan ese color es un color no es blanco es un color como color arena esos son los colores de nuestros nuestros gabinetes de las de las puertas de nuestros gabinetes entonces cuando mandamos hacer las puertas para los gabinetes nos fijamos que fueran a porque no combinaban ya nosotros teníamos nuestra cocina pero no combinaba con con nada aquí nada combinaba con nada todo era mix match la verdad entonces cuando ya mi esposo ordenó las puertas de los gabinetes que por cierto si ustedes quieren cambiar los gabinetes a veces no es necesario cambiar gabinetes lo único que tienes que hacer es cambiar las puertas eso fue lo único que nosotros hicimos ordenamos las puertas y entonces ya aprovechamos pues para ordenarlas todas que fueran del mismo que combinaran junto con nuestra cocina y ya los poquitos gabinetes que teníamos pues que también combinaran entonces mi esposo me le pedí que me las pintara en color arena porque la casa en la cocina era blanca entonces no quería todas las puertas blancas pero ya estando ya ahorita en este pantry yo creo que es el único el único lugar en que las puertas iban a estar totalmente blancas porque ya ahora que el gabinete está listo y está pintado pues no se mira muy bien esas puertas en color arena entonces las vamos a pintar en color blanco pero chicas se los quería mostrar sencillamente así como está ahorita como va a quedar como está lo único que nos faltan son las puertas mi esposo necesita ordenar las puertas con el muchacho que no las hizo él es un amigo de él entonces él no está disponible no sé cuánto tiempo se va a tardar para que nos venga a instalar las puertas pero parece que como unas dos semanas más él podrá venir a tomar medidas y todo pero van a ser unas puertas largas como pueden ver van a ser largas hasta abajo pero va a ser el mismo diseño que las que las puertas de arriba todo va a ser igual lo único va a ser diferente es que vamos a pintar las puertas de blanco porque no combinan como podrán darse cuenta el colorcito si es un poquito diferente pero como ya el gabinete es blanco entonces no resalta no se miran bien entonces este eso es lo que nos faltó se los estoy enseñando sin puertas pero la próxima en el próximo vídeo que les haga ya se los voy a enseñar organizado ya me ordené mis organizadores estaba buscando empecé a ver cómo lo voy a organizar qué es lo que le voy a meter entonces me puse a ver muchas opciones voy a buscar lo que encuentre más barato es carísimo todo lo que tiene que ver con organizadores pero la verdad es que yo este voy a buscar lo que encuentre más barato muy pronto les voy a traer el vídeo de cómo organizar su cocina de una manera súper económica pero ahí no va a incluir este gabinete todavía porque probablemente no va a estar listo pero ya después se los voy a traer cuando ya hagamos la organización del pensio ok pero bueno les quiero dar un este un este nada más de lo que va a ver muy pronto estoy trabajando en eso y nada chicas pues bueno solamente quería enseñarles mi pensio y esto era todo el día de hoy quería enseñarles que ya está listo que ya lo tengo y en el próximo vídeo pues lo vamos a organizar en cuanto me llegue todo lo que ordené para organizarlo y este y nada era era simplemente que quería compartírselos porque yo dije a lo mejor ustedes tienen un espacio ahí que puede este servirles solamente tenemos que ir a buscar y ver y no se necesita gastar mucho dinero de verdad que no yo no sé cuánto se gastó mi esposo pero ahí abajo se los voy a dejar ante por eso dije necesito compartir estas ideas con las muchachas para que si alguien alguna de ustedes les sirve pues ese es el propósito de estos vídeos así que cada una de esas ideas se las voy a traer así que espero que les haya gustado este vídeo que les haya animado que les haya servido de algo alguna de ustedes y este si su esposo es handy les gusta hacer pues no necesitan pagar la verdad mi esposo no es carpintero mi esposo su profesión es otra no es carpintero pero le hace de todo la verdad que hace de todo y lo hace bien así que doy gracias a dios por el talento que le ha dado mi esposo también porque nos podemos ahí nos evitamos muchísimo de mano de obra así que pues bueno las voy a dejar y espero que les haya gustado este vídeo y así es un poquito largo pero quería compartirles este y hablarles un poquito dios me las bendiga y nos vemos pronto bye bye